No me eches mucho spray en el pelo No ma, tú sabes que yo ¿Cómo se echa? ¿Nomás así encima? Así encima de aquí Aquí nomás échame un poquito y aquí Ahora pues a ver Pero no me pongas este En los ojos eh A ver pues espérate No me eches chorros Espérate es que Pa que espérate O así A ver A ver A ver Así nomás Ay como el raboso me lo estás haciendo todo en un solo lugar Espérate ok ok ¿Dónde? Espérate Pa acá no? Atrás Jaime ¿Por qué sale mucho más? A ver Tienes que hacerlo así nomás Jaime Ya Jaime ya Espérate Yo creo que espérate Yo creo que mejor a la vista A ver A ver Ya pues ya ni nada Está bien hombre ¿Quién es